¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El isekai del tío es un anime atípico ya que nos muestra la historia de Takafumi y su tío quien vino de otro mundo, aunque al principio nadie le cree, pero pronto demostrará sus habilidades ocultas en chistosas ocasiones. El anime tiene comedia de la buena, waifus y una historia decente, si no me equivoco está en Netflix. Un anime poco olvidable, Call the Night es un anime que nos cuenta como el estudiante Koyamori deja la escuela para comenzar a deambular por las calles de noche. Es ahí cuando conoce a la misteriosa Nasuna Nanakusa, quien confiesa ser una vampira y de la cual intentará enamorarse para también ser un vampiro. Momentos tiernos, ambientes increíbles y buena musicalización definen bien a este anime. Lo encuentran en High Dive. De los creadores de Keep Your Hands Off e Izuken vino a nosotros Yurei Deko, un anime original que nos cuenta como Berry, una chica promedio conocerá a Hawk y su grupo de detectives con quienes investigará las fallas de su mundo holográfico, lo cual los llevará a descubrir secretos inesperados del mismo. Misterio, comedia y amistad es lo que define a este anime. No tendrá doblaje, pero sí una licencia en Crunchyroll. Los seguidores de Kamen Rider seguro vieron este anime. Futo Tantei es un anime secuela de una película de la franquicia Kamen Rider y nos cuenta la historia de Shotaro, Idari y su amigo Phillip. Dos detectives que comparten un mismo Kamen Rider en la fantástica y misteriosa ciudad de Futo. Cumple los requisitos mínimos de la franquicia y tiene doblaje en Crunchyroll. Sin duda alguna, uno de los pocos isekais destacables del año pasado. Tensei Shitaraken es un isekai con la premisa de que el protagonista reencarna en otro mundo como una espada. La cosa radica en que el anime no nos muestra su desarrollo en este mundo, sino el cómo usa sus habilidades para desarrollar a otro personaje, en este caso Fran, una chica gato. Juntos vivirán momentos increíbles, emotivos y muy graciosos. Le confirmaron segunda temporada, aunque su licencia es de High Dive. El deporte no podía faltar. Blue Lock es un anime sobre fútbol que nos cuenta como un grupo de deportistas japoneses es seleccionado para Blue Lock. Un proyecto que busca potenciar a los jugadores para que puedan hacer que Japón rinda en mundiales. Algo sencillo en palabras pero complicado en acciones. El anime tiene todo lo que uno busca en animes de fútbol. Un doblaje decente y su segunda parte se estrenará en unos meses. Lo pueden ver por Crunchyroll. Ojalá le den segunda temporada. Ruby Ice Kingdom es un anime que sirve como remake de la versión del 2013, pero con animación 2D. Básicamente recrea la misma historia con ligeros cambios y su gracia radica en los personajes, las mejoras visuales y la música. Le dieron doblaje en inglés y ojalá pronto le den uno al español latino. Vamos Crunchyroll, no seas malo. El Yuri menos Yuri que dio de que hablar. Lycoris Recoil es un anime original que consiguió lo mismo que animes como BB o Decadence. Iniciar bien y terminar bien. Básicamente nos cuenta la vida de Shisato y Takina. En un mundo donde las Lycoris, chicas armadas y peligrosas, aseguran la paz de Japón a toda costa. Acción, comedia, plop twist del bueno y un doblaje simpaticón te esperan si ves este anime por Crunchyroll. Por alguna razón me recuerda a Joran. Raven of the Inner Palace es un anime del Japón antiguo donde nos cuentan la vida de la consorte Buo y como ella ayuda a muchas personas día a día con sus poderes sobrenaturales. Los cuales a largo plazo le traerán algunos problemas. A diferencia de Joran, el anime mantiene su esencia en cada episodio. Los personajes complementan a la consorte sin depender de ella y la música es hermosa. Tiene doblaje en inglés y ojalá pronto le den uno al español por Crunchyroll. No tendrán doblaje pero si nuestros corazones. En este puesto encontramos a Urusei Yatsura y Tokio Meow Meow. No diré nada de la trama ya que son las mismas que sus versiones originales. Ambas series mantienen un cariño por las obras en las que se inspiraron y la animación lo delata. High Dive tiene sus licencias así que no esperemos doblaje latino. Lo dije antes y lo diré ahora. PA Works, ¿qué sería este canal sin ti? Akiba Mate War es un anime maravilloso que PA Works en colaboración con Psy Games nos pudo brindar. Nos cuenta la trágica vida de las maids de Akihabara en 1999 debido a la corrupción y asesinatos que se viven allí. Aquí conoceremos a Nagomi, una muchacha que descubrirá las pericias de ser una mate. Que no les engañe la sinopsis. El anime guarda comedia, pasión, plot twist puro y duro. Entre otros elementos que aseguran un buen inicio y un agridulce final. High Dive nos quitó la chance de verlo con doblaje pero algo es algo. Y cerramos este top no sin antes brindar algunas menciones sonrosas. Así que sin más ni más. Estos son los animes que casi se meten en el top. ¡Suscríbete al canal! Y listo, eso fue todo por hoy. Sigo trabajando en los nuevos videos de esta temporada y en salvar mi vida privada. Así que omitiré las reglas por ahora. Ya saben que hacer, yo simplemente me limitaré a decir que este fue su amigo San Leonardo. Quien les dice nos vemos, hasta la próxima.